Vamos aquí a Lina Barro y a los actores del corto para presentarlo. Bueno, buenas noches, gracias a todos por venir. Hoy estamos de estreno porque he descalejado la primera vez que se proyecta. A mí no me gusta mucho hablar en público, por eso he hablado con Rubén que me ha dicho no te preocupes que yo estoy aquí. Y digo, vale, muy bien. Quiero dar las gracias a todo el equipo. No sé, por aquí hay gente que ha podido venir. Por ahí anda. A la gente que nos dejó grabar, por ejemplo, en su casa, la Argentina. Está aquí, las niñas de la berencena. No es una berencena, es un bar. Y bueno, y a los actores por la vida de los personajes. Y bueno, no sé si queréis decir algo más. Como el corto se llama desparejado, entiendo que se le da un poco a la historia. Se viene de Galicia para hablar, así que dale. No, en realidad yo hablo por mí, por todos, porque realmente ha sido un rodaje increíble. Esta rueda de actores tan fantásticos para mí fue una experiencia maravillosa. Y tú también, ¿no? Crees que son maravillosos, ¿no? Hablo por ti también, ¿no? Sí, sí, increíble fue. No, y eso, y yo lo pensé dos veces. Cuando él me mandó el guión, entonces sí me lo pensé, pero bueno, por amistad, por amistad. No, lo hice porque es un reto y la verdad es que es maravilloso contar con él como directora. Te guía increíblemente. Te deja hacer y... ¿Puedo decir algo más si queréis? El equipo técnico increíble. Pues venga. Increíble. Pues nada.